La Policía Nacional desarticuló una red criminal de falsificación de documentos. Diana González nos cuenta los detalles. La banda estaba integrada por 17 miembros que mediante operativos simultáneos en diferentes partes del país pudieron ser capturados. Es un caso que le tomó a nuestros investigadores conjuntamente con el Ministerio Público más o menos 22 meses poder dar al traste con el apresamiento de esta poderosa banda. ¿Quién cobraba de 10 mil a 20 mil dólares por cada cliente o persona que le fueran llevada para hacerle documentos falsos y que esta persona pudiera viajar? Entre los detenidos figuran tres mujeres y 14 hombres, incluyendo un ciudadano italiano. Los apresados son la señora Fabia Teresa Soler Silvestre, Inés Tomasina Ortiz, Aria Nena, Jenny Cecilia Redes Núñez y los señores Juan Pablo Soto Lara, Delio Irgacés Aquino, Andrés Beltrán Chemo, Hilarión Rafael Moisés, Aria Papito, Rubén Darío Lejer Ferreras, Aria Lejer, Nelson Félix Reyes, Aria Onésimo y Nelson Encarnación Polanco. Los apresados fueron conducidos al Palacio de la Policía Nacional, donde fueron interrogados y puestos bajo la mano del Ministerio Público. Gracias por ver el video.